Días cortos resbalan entre mis manos Días cortos resbalan entre mis manos Días cortos resbalan entre mis manos Noches de esperanza, sin noches de esperanza no vivo Días cortos resbalan entre mis manos Abrí la puerta, vi una serpiente que me miraba Me mordió el pie, dijo que mamaba Calla al suelo estaba muerto, estaba allí ¡Estaba allí! Días cortos resbalan entre mis manos Días cortos resbalan entre mis manos Noches de esperanza, sin noches de esperanza no vivo No vivo, no vivo, no vivo Abrí la puerta, salí corriendo, no podía más Abrí la puerta, salí corriendo, no podía más Días cortos resbalan entre mis manos Días cortos resbalan entre mis manos Días cortos resbalan entre mis manos ¡Dime lo que quieras, cariño! Trillas cortas que espalhan entre mis manos Momentos agradables que esconden los malos Dime lo que quieras, cariño Dime lo que quieras, cariño Dime lo que quieras, cariño Noches, noches Sin noches de esperanza no vivo Trillas cortas que espalhan, respalhan, respalhan ¡Respalan! ¡Sí, chau! ¡Sí, chau! Noches de esperanza Sin noches de esperanza no vivo Sin noches de esperanza no vivo Sin noches de esperanza no vivo ¡Gracias!